Música Belema Aguilar Valderas, catedrática de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, compartió con cápsulas informativas de Telecable sobre la oportunidad que se le ha presentado de colaborar en el Instituto Politécnico Nacional. Es para mí un honor que me hayan invitado a formar parte del Instituto Politécnico Nacional. Existe un proyecto que está por efectuarse en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que es la ciudad del conocimiento en donde va a participar con varias áreas de trabajo. Tengo conocimiento hasta ahorita en formar parte del Centro Incubador de Empresas. Me siento muy orgullosa de que la Universidad Tecnológica me haya brindado la oportunidad. Me siento orgullosamente UT. Soy egresada de la carrera de Procesos de Producción. Quiero agradecer mucho a la UT por todas las oportunidades que me ha dado. Yo seguiré formando parte de ella, aunque estemos colaborando con otra institución. Pero la intención de cambiar a México es trabajar colaborativamente.